Fue como a eso de las tres, tres y media de esta madrugada, que ya tras las primeras pesquisas se logró determinar que era un policía. Esta vez los homicidas se encargaron de asesinar a un elemento policial con lujo de barbarie. No solo le asestaron varios tiros, sino que luego rociaron con combustible su cuerpo para terminar por completo con su vida. Aún así, dejaron los documentos de Wilfredo Ramos Rivas, de 32 años, para que fuera identificado. Era un compañero de la delegación San Salvador Centro, que trabajaba en la subdelegación de Miramont, y que se encontraba en su periodo de descanso. Esta mañana, investigaciones oculares aún levantaban los casquillos del arma con el que fue asesinado el elemento policial. En total, 53 policías han perdido la vida en lo que va del año. El director de la corporación no descarta que este crimen haya sido cometido por pandilleros. Incluso se conoció extraoficialmente que la víctima ya había sido amenazada. Posiblemente, al igual que el resto de casos, por su pertenencia a la institución. No en su calidad personal, ni de forma individual, por alguna razón más personal, sino por ser policía. Y aunque se manejan varias hipótesis, la experiencia indica que los homicidas son pandilleros. Ya en la experiencia de los casos de este año y los de años anteriores, la mayor cantidad de miembros de la institución que han sido víctimas de este tipo de hechos este año han sido a manos de grupos de pandillas. Aún así, los esfuerzos continuarán y estos crímenes empoderan más a la policía en vez de debilitarla, aseguró el director. No hay mejor forma de proteger al ciudadano y al policía de hechos en el futuro, que dar con todo y atacar con todo, llevar a la justicia, darle muertes si se oponen de forma armada a los que están provocando esta situación. Wilfredo deja en la orfandad a un niño y a toda una familia en la corporación policial que continuarán la lucha contra la violencia y la delincuencia. Para el noticiero, Arcelor Amayín.